Hoy os traigo chavales lo que viene a ser el arma que utiliza el top 1 del mundo En este caso el top 1 del mundo es Adrián Adrián es un personaje, el cual ha salido desde hace muy poquito Que juega con Aidan y está el 1 del top 250 de todo el mundo en Ranked Es una barbaridad, si habéis visto algún gameplay de este tío Es una locura, como controla todo Hay mucha gente que le acusará de, pues, Cronus, Chetos en el DS4, etc, etc Yo no lo sé, no lo puedo comprobar Yo imagino que no, porque con la gente que juega no lleva ninguno Entonces no lo sé Y vamos a estar probando el arma que utiliza el de su fusil Que básicamente es como un fusil de asalto a medias distancias Es una locura, vais a ver una partidita jugando con la HMR9 Y esta configuración con estas balas es una barbaridad Así que nada, espero que os guste muchísimo Vais a ver 20 kills jugando Fortune Skip Y eso es todo, un saludete y nos vemos en la próxima Chau chau Ah猛? Al Maximo Al Maximo Al Maximo No tenemos no Otra iglesia A nuestra altura El segundo, imagino Tengo mal frente yo por aquí Bajo a ti, ¿sí? Recto uno Tengo una caja plana acá Toma al peño por aquí Tengo otro más Down ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Cuarto uno a la derecha Cuarto uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ni siquiera tienen armas la gente y ya está campeando. Ah, vale, que me remato otro. Vale, vale. Dios mío. Esos son los que me mataron a mí. Perfecto. ¡Hostia, que tengo otra aquí! ¿Tiene uno bloqueo? Sí, sí. Se mata por detrás. Estoy pesado de ver al sniper. Yo no sé si me puede dar res, ¿eh? Voy a intentarlo. Tira su meter. Tiene un... Creo que hay uno aquí, ¿eh? Tiro yo dos humos. Bro. Me acaban de salvar. Tiene otro humo. Me salvaste, perdón. Hermano, los snipers, de verdad. No tienes humo, ¿verdad? No tengo humo. Tengo otro. Esta también. No puedo subir por ahí. Están pesaditos estos, ¿eh? Hay que pegarles. Mato a este, el tuyo. ¿Lo tocaba? Sí, muerto. Los dos a la derecha, a mi altura. Abajo hay uno también. Bueno. ¿Hay otro más? Loto balas. Aquí está. La calta es buena. Lo tenía recargado, tío. Pero lo del perd, de que reyes más rápido, sirve también para ti, ¿verdad? Eh, sí. Que también te reyes más rápido a ti. Claro, claro, claro. Es que está chetao eso. En este a uno. En este a acá. En este a uno. Uno. Down. Estos eran los hilebre pesados. Estoy pegada. Estoy escuchando paracaídas. Ha caído un tío por aquí. Sí, lo escuché. Pero no sé dónde ha caído. Te tiro a esta paga. Está aquí arriba, tú. Crack, una bala. ¿Muerto este? Uno de ellos. El que os basa una bala. Se lo mata. Me ha tocado. Down. No. Compiler. Le voy a esto, yo. ¿No es real mío? Me pegan, tú. ¿Dónde está, Manolo? Estoy muerto. ¿O no? Espera, que eres te falle tú. Roto uno a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Veo el push aquí contigo. Justamente tiró esa cosa y le dejó una bala. Tiro el... Tiro lo del... El drone este y me... Me jodió. Ah, que me disparó el otro. Bueno. Pero tenés arriba a la izquierda, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el otro? Buenísimo. Le caigo. Bueno, aérea. Cuando caiga ya no va a salir. Esto muerto. Hostia, como me mate esto. Uff. Lo voy a romper, ¿eh? Me ha jodido toda la play. ¡Buah! ¿De arriba? ¿De arriba? Sí. Va a jugar a la izquierda, ¿eh? Yo creo. Voy a pillar el high por aquí, si no se enteran. Atrás, estoy yo. Atrás, estoy yo. Atrás, estoy yo. Puesto. Comprimo ha salido. Voy a pillar este high. Sí, está. Voy a matar a este. Uff. Me puse ahí tres. Voy. Bueno, ahí arriba ha tocado. ¿Podemos ir a la izquierda o cerramos? Sí, lo que quieras. A mí me cierran. A mí me zumban, perdón. Está acasionado mucho el dropshot. Últimamente. No te caigas, coño. La puta fight, tío. Me caigo. Manteneos en cabeza en pelotones eliminados. No aflojéis. Voy para adelante un poquito por aquí. Vamos arriba. Vamos arriba. Uno abajo del puente. Uno ahí arriba. Muerto. Estoy contigo con los del puente. Voy a tirar. Voy a tirar, money. Bueno. Vete a la derecha. ¿Y sigo? Vamos muy peor por aquí, eh. Calda, calda. Aquí uno. Tocado. Buah. Muy buena. Eran estos dos. Lo tiene, estoy subiendo, eh. Una bala. Jujú. 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 Jujú.